Saludos amigos de su sitio web Ciencias Sociales y Español. En este momento nosotros vamos a explicar, Enriqueta Esteves y un servidor, Robin Rodríguez, vamos a explicar la estructura de códigos que hemos utilizado en nuestro sitio web. Y una de las páginas web que nos ayudó bastante fue la estructura de código HTML5 de anatomía de una página web el cual tiene un contenido muy factible que nos permite utilizar lo que es el código HTML5. Ahí como pueden ver la estructura que hemos utilizado para definir como HTMLLAN el idioma en español como debe de ser, el título de nuestra web, TITLE, lo que es el meta-charset que define la estructura y el contenido como los buscadores van a ver, como los buscadores van a entender y van a deletrear cuando estemos buscando esta página web. El head, las etiquetas, el cuerpo, el body y toda esta estructura, los atributos y links que nos llevan a realizar los diferentes botones. Todo esto hemos utilizado para diseñar nuestro sitio web. Nos hemos valido también del html5editor.net el cual nos permite visualizar lo que estamos haciendo aquí a nuestra derecha, nos permite visualizar los códigos que vamos intercambiando de este lado. Por ejemplo, el botón enviar este formulario que lo observamos aquí a mano derecha y aquí input, type, el tipo de botón, submit, que permite, dice botón de enviar, con el valor atribuido de enviar este formulario y ahí está escrito, ahí está escrito. Este botón, este código, input, nos permite crear ese tipo de botones. Al igual que la etiqueta 2 que nos permite diseñar lo que es la etiqueta de bienvenida, bienvenida, el párrafo, la P que nos indica que estamos iniciando con el párrafo, o con contenido de párrafo. Aquí podemos observar que nos hemos valido del uso de divisores para poder delimitar la parte escrita en párrafos de un mismo tamaño y que no se extiendan tanto hacia la derecha para que nos permita desarrollar el espacio. También cuenta nuestro sitio web. Hemos trabajado lo que es la etiqueta del banner, el banner de publicidad. Aquí nos envía directo a la página de UAPA, ya que somos estudiantes de la UAPA, de maestría en la UAPA. Quisimos utilizar el banner de publicidad para promocionar nuestra universidad. También la página de avisos legales que tiene un atributo como una imagen src que marca imagen src marca la imagen que va a presentar la página de avisos legales que ha sido editada por Robin Rodríguez Enriqueta Esteves el 29 de junio de 2019. También podemos observar que en lo que es el elemento de redes sociales ahí quisimos que poner que nos envíe al Facebook de Robin Rodríguez para completar otro elemento de los que pertenecen a nuestra página web o conjunto de páginas que conforman un sitio llamado ciencias sociales y español tal como lo expresa en la página de bienvenida la página de bienvenida el sitio web clases de ciencias sociales y español tal como podemos observar ya en sí la estructura de la página sencilla en HTML5 carece de los de la estructura en CSS por lo cual se requiere de mayor tiempo y de lograr de lograr combinar las páginas HTML5 con estructura CSS3 quisimos trabajar estos elementos para poder presentarlos a nuestro trabajo final de las demás páginas con la que conforme el sitio web estará con ustedes desde este momento Enriqueta Estevez gracias al compañero Robin por habernos dado estos tips tan interesantes de cómo fue realizada la estructura de nuestra página web de nuestro sitio en estructura del código de HTML5 yo les voy a hablar un poquito a ustedes de lo que es nuestra página web ciencias sociales y literatura cómo se ve ya al final de enlazar todos los códigos aquí podemos ver mi web de ciencias sociales y literatura también podemos ver lo que es el banner de publicidad que como había dicho nuestro compañero quisimos incluir ahí nuestra universidad también otros elementos que podemos ver aquí otra cosa es que tenemos la bienvenida aquí en la bienvenida podemos ver que tenemos unos botones que nos van a a llevar a otros sitios para poder completar algunas tareas tenemos el texto de bienvenida podemos ver aquí que habla de nuestra lo que es las redes sociales que utilizamos que fue la página de Facebook de nuestro compañero Robin también podemos ver aquí lo que son los avisos legales otras cosas que podemos encontrar en nuestra página web son lo que es la clase asignaciones de ciencias sociales aquí cuando abrimos podemos ver que tenemos aquí la estructura de nuestra clase de ciencias sociales y que aparece lo que es el título de la segunda guerra mundial vinculada aquí a algunas imágenes que podemos observar un contenido bastante interesante y también aparecen lo que son las políticas de publicidad otra cosa que podemos encontrar en nuestra página en nuestro sitio web también aparte de ciencias sociales tenemos la clase de español y literatura donde podemos hablar aquí el contenido sobre el ensayo argumentativo podemos ver aquí también encontramos aquí lo que es la lógica del ensayo las asignaciones sobre ese contenido un link que nos va a llevar entonces a que las personas que vayan a utilizar la página se documenten más con relación al contenido de nuestro sitio web toda esta página fue estructurada bajo el código de la estructura de HTML5 y utilizando como decía nuestro compañero Robin lo que es el editor web .com encontramos aquí podemos ir y ver que tenemos varias páginas y dentro de ella en la bienvenida nos habla un poquito a nuestros usuarios de cómo le damos la bienvenida a nuestro sitio web esperamos que esta presentación sea de mucho interés para los usuarios y que podamos aprender de este contenido y también tomar en cuenta estos diferentes elementos y estas estructuras para poder continuar trabajando con otras páginas web que sea también de mucho interés para los usuarios hemos llegado hasta aquí agradecemos por parte de nuestro compañero Robin Rodríguez y quien les habla Enriqueta Estevez será hasta la próxima gracias gracias compañera Enriqueta por su aportación también agregarle algo importante a los usuarios a la hora de crear una página o un sitio web conjunto de páginas web y tener en cuenta que en la carpeta donde se van a alojar los archivos HTML en el escritorio sea una misma como pueden observar todos esos archivos que están ahora mismo en las ventanas que les estoy presentando primero que están en minúscula los archivos HTML deben trabajarse con nombres en minúscula puesto que en el desarrollo de este trabajo presentamos algunas dificultades y gracias a diferentes tutoriales que pudimos apreciar de la web pudimos corregir esa problemática se escriben en minúscula los archivos y le van a aparecer en la pantalla le van a aparecer de la siguiente forma veanlo ahí asignaciones avisos legales bienvenida clases de español ese es un archivo en CSS index index 2 index 3 cada uno representa parte de lo que es el sitio web por ejemplo ahora mismo podemos abrir asignaciones asignaciones perfectamente y nos lleva a la página de asignaciones de ciencias sociales y así sucesivamente así sucesivamente podemos abrir las diferentes los diferentes archivos como avisos legales como le dije escritos en minúscula puesto que es bastante delicado el trabajo en la web aunque aunque cuando se conocen esos trucos resulta venidero y satisfactorio para poder corregir cualquier problema a tiempo estas son anotaciones en especial para un cuidado y protección de los usuarios que están iniciando tal como nosotros como principiantes en la creación de sitios web páginas web por lo tanto estas recomendaciones son para cada uno de ustedes las tomen en cuenta y puedan corregir cualquier problemática a tiempo puedan poder desarrollarse en el mundo del diseño web de este lado Robin Rodríguez maestrante de UAPA y Enriqueta Esteves finalmente nos despedimos de ustedes hasta la próxima muchas gracias y bendiciones para cada uno de ustedes